No meto a olvidarte, aunque en el fondo no lo quiera Saldré adelante a mi manera Estaría salvo en otra parte, sin tu amor Y al necesitarte, descubro que soy débil, no puedo Llamarte aunque se me caiga el suelo Duele quererte hoy que estás ya tan lejos Vivir fue perfecto, pero aunque me hiere Aunque en mi cielo no hay sol y solo llueve Cuando las cosas no son como uno quiere Nos toca aceptar que el tiempo huele Por más que intentes, tarde o temprano muere No dejaré que tu amor vuelva y me deje Lo que hace tiempo se perdió ya no vuelve Si no nos conviene, sé que duele Adiós, goodbye Solo en amarte, viviendo solo a tu manera Te entregué la vida entera Y ahora me toca dejarte Al necesitarte, al necesitarte Descubro que soy débil, no puedo Llamarte aunque se me caiga el suelo Duele quererte hoy que estás ya tan lejos Vivir fue perfecto, pero aunque me hiere Aunque en mi cielo no hay sol y solo llueve Cuando las cosas no son como uno quiere Nos toca aceptar que el tiempo huele Por más que intentes, tarde o temprano muere No dejaré que tu amor vuelva y me deje Lo que hace tiempo se perdió ya no vuelve Si no nos conviene, sé que duele Adiós, goodbye No volveré a llamarte si te vas, te vas Hoy me ves por última vez Cuando despiertes vacía en tu soledad Yo no estaré Aunque me hiere Aunque en mi cielo no hay sol y solo llueve Cuando las cosas no son como uno quiere Nos toca aceptar que el tiempo huele Por más que intentes, tarde o temprano muere No dejaré que tu amor vuelva y me deje Lo que hace tiempo se perdió ya no vuelve Si no nos conviene, sé que duele Adiós, goodbye Adiós, goodbye